¿Cuál es el punto de la infidelidad o el deseo erótico? Ese fue el misterio que Esther Perel devela en Ciudad de las Ideas Puebla 2015. Las aventuras son un acto de traición, pero también son una expresión de añoranza y de pérdida. Y en el corazón de las aventuras a menudo encontramos un deseo, una añoranza, por una conexión emocional, por libertad, por intensidad sexual, por autodescubrimiento. El deseo de recapturar partes perdidas de uno mismo. Y no es que siempre estemos buscando a otra persona, sino más bien estamos buscando a uno mismo. La especialista puntualizó que en la actual era digital nunca ha sido más fácil ser infiel y nunca ha sido más difícil mantener un secreto. Todo ello debido a los gadgets, pero también a la modificación en la escala de valores que han ocasionado una transformación en conceptos como fidelidad y monogamia. Ahora la monogamia, antes era una persona para toda la vida. Hoy la monogamía es una persona a la vez. El hecho es que antes nos casábamos y esa era la primera vez que teníamos sexo. Hoy nos casamos y dejamos de tener sexo con otros. El punto es que las aventuras están aquí y no van a desaparecer. Y le toca a usted y a su pareja decidir cómo van a reaccionar ante ellas, asegura esta mente brillante. Miguel Ceballos, Puebla Noticias. Hay una palabra en todo el mundo, la gente que tiene aventuras me dice esta palabra.